Se quedó estancado, que estúpido Banshee Pabllo. Pabllo, cabrón! Pabllo, cabrón! Papi, vamos a romper a la gente, man Estamos aquí en el nuevo podcast en el cubano, muchachos Estamos metiéndole bien cabrón Pabllo, cabrón, cabrón Papi, se supone que así se escucha el micrófono Así de bello Pero como lo tengo lejos Y no tengo la estampa a él No he conseguido El brazo este que tiene Porque pesa más que un matrimonio mal llevado, cabrón Vamos a bailar Vamos a bailar Diablo, papi, este equipo está chévere Vamos a ver si es verdad que darla Que con bola Vamos Dije puta, me la sacó el buche Vamos, si la escucha nada Vamos Fuerte ¿Quién tú eres, cabrón? Ay, Dios Él es Jesucristo Cabrón, nada más para mí El cabrón, hijo de puta, ese Mejor El cio Mi ultima está casi grabada Mi ultima está grabada Algo El es el único que me mata El es el único que me mata El es el único que me mata Porque el es Jesucristo andante El mejor jugador del mundo El cabrón ese flotando ¿Cómo es posible? Deja esa mierda Usted es tan loco Yo estoy ahí abajo solo Yo no creo que yo tengo albis que hace daño La broma, que va a estar la madre Ven Vamos, vamos a ver el punto Estoy en el punto Entren, entren Porque papi De momento se mete todo el mundo para acá Y entonces sí De espalda Deja la cagadera, cabrón Deja la cagadera, cabrón Qué bonito, hermano Que nos hoppan el culo, por favor No se me va a ir para el carajo Yendo por medio de un Playstation este No voy a tomar nunca Mira cómo me lo suma todo, cabrón Venga, cabrón Venga, puta Él es el más inteligente en el mundo, cabrón El hilo, hijo de puta, es ese, cabrón Deja la cagadera, cabrón Yendo por medio de un hilo, cabrón Yendo por medio de un hilo, cabrón ¡Me mames el bicho! Que me mames el bicho. Mejor jugador. Los huevos míos y versas. Es el mejor jugador. No se vayan. No se van del juego. Así les hice. Les puso las bolas en la frente. Las bolas en la frente. ¿Qué pasa? Dime, Bredger. ¡Gilipollas! ¡Vamos a tu y yo junto, papi! ¡Vamos allá! ¿Dónde vas allá, mamá? ¿Dónde vas allá, mamá? ¡Qué hostia! Ya está. Están muertos, cabrón. Están muertos, papá. Es el de nosotros ya. Sigan, sigan, mis hermanos. Sigan matando. ¡No mueran! Hay un sniper, hay un sniper. Y dale vida a los muchachos, caramba. Que me dejan break. Espérate, que el sniper está bien bellaco, eh. ¡Qué diablos! ¡El piadito! Para tenerlo, pero me cogió por culo. ¡Vamos, me voy a verlo! 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 ¡Eh! ¡Vamos, me voy a verlo! ¡Vamos, me voy a verlo! ¡Vamos allá! Se quedó estancado que estúpido Estás muerto, pendejo Estás muerto, pendejo Acabo de esto, caí mami en el bicho, mira El mejor jugador, el mejor jugador El típico más veinticinco, me pueden mamar la bola izquierda, cabrón Los ganadores, los ganadores, los ganadores Qué bien se siente Clávalo jugando bicho esto por culo ¡Eta esa papá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!